Tres, dos, uno, comienza la carga. ¡Más alto! ¡Una cústica toda! ¡Marcha! ¡Hay una torreta enemiga cerca! Carga asegurada. Odelante. ¡Hay una torreta enemiga cerca! Podría hacer esto con los ojos cerrados. ¡Woo! Siguiente tema. ¡Ajá! ¡Audioterapia! ¡Carga! ¡Todo un trapo! ¡Fuera! ¡Qué madre, madre! Todo es quieto. Estoy esforzando la carga. ¡Vamos! ¡Rombido el paso! ¿Alguien más ha tenido un déjà vu? ¡Eh, qué temático! ¡Me soja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey, qué temato! ¡Vamos! ¡La justicia ayuda! ¡Una movidita! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Ahora os sentiréis mejor! ¡Ah! 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 ¿Alguien más ha tenido un déjà vu? ¡No me canso de esto! ¡Ah! 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 ¡Quemad la pista! ¡Marchando un envío especial! ¡Hey! ¡Que te mato! ¡No! La carga ha tenido el aire de control. Hanzo, a vuestro servicio. Solo el peligro. ¡Estoy en forma! La carga se vuelve. ¡Fuera! ¡Subidón! ¡Fuera! 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 ¡A quemar la pista! ¡Fuera! La carga se acercará a su destino. Impresionante. Bueno, ¿por dónde? ¡Fuera! ¿Alguien más ha tenido un déjà vu? ¡Bombardero inminente! ¡Más alto! ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Gracias por ver el video!